Vemos que mi papá no lo atropelló un camión. Nos reunimos en este equipo de identificación ahora, pero a partir del año 94. En que, digamos, oficialmente se hizo una unidad especializada para todo el país. Nosotros tenemos que buscar la identificación de restos y detenidos desaparecidos de cualquier caso que se trate en todo el país. En la mayoría de los casos nosotros recibimos los antecedentes, recibimos la fotografía, analizamos el cuerpo, analizamos con los antecedentes y ahí nosotros decidimos que corresponde o no e informamos a los familiares. En un principio siempre fue muy difícil, con una gran carga emotiva, con mucha tensión, primero por estar siempre uno preguntando si lo estábamos haciendo bien. Sentíamos además la carga de la responsabilidad que significaba, que no nos podíamos equivocar. Es imposible que uno se involucre, te afecta en lo personal, en lo familiar, estresa, da pena. Yo recuerdo, por ejemplo, en la excavación del patio 29, que duró 14 días, yo bajé 9 kilos. Y era una cosa nada más que tensional, es evidente que a uno le afecta. Y aun cuando han pasado ya casi 8 o 9 años, todavía nos sigue afectando. Los casos son hartos, pero hay algunos casos especiales en los cuales nos hemos demorado más tiempo y eso nos ha llevado, por ejemplo, a conocer más de la persona. A veces estamos años o meses, conocemos mucho más los familiares, conocemos mucho más la víctima, sabemos mucho más cosas. Y cuesta un poco más el desligarse, un poco lo que nos ha pasado.